Música ¿Qué dirá este festival? Un festival increíble, grafitis, buena música, buen ambiente, buena gente La verdad es que me faltaba un festival aquí en Sabadell d'una vez Música Música Soy de FC, Future Classic, estamos aquí haciendo un mural, así estructural y tal, mi muñeco es ese Música Hemos venido aquí a Wild Stars, que está de puta madre, a representar un poquillo y a pasar unos días guapos Música 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 Bueno, es el cuarto año ya, y va evolucionando, cada año va mejor y está muy bien Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!